Con el objetivo de mejorar la producción pecuaria, el Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Dirección Regional de Agricultura, inició con la ejecución del proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno, mediante los talleres de inseminación artificial, conservación de pastos, forrajes y abono orgánico. La capacitación está dirigido a los productores pecuarios. Se inició el 15 del presente mes en los distritos de Moya, Viñas, Acoria, Nuevo Joro y Guando, además de las provincias de Angaraes y Huaytara, donde se concientizó a más de 1.560 ganaderos. El evento se replicará esta semana en la provincia de Castro Virreina. Cabe mencionar que la instrucción pecuaria a cargo de los especialistas de la Dirección Regional Agraria de Huancabelica culminará este 31 de agosto en Huancabelica, a fin de continuar con la entrega de semillas de pastos, forrajes y abonos hasta diciembre de este año.